La Fundación Canal presenta Picasso y el Mediterráneo, una exposición que se centra en la relación de uno de los mayores genios de la historia del arte con el Mediterráneo, una de sus principales fuentes de inspiración. 91 obras seleccionadas entre grabados, ilustraciones y cerámicas que reflejan la gran influencia de la cultura y paisajes del Mediterráneo en las creaciones del artista. La exposición se divide en cuatro secciones principales. Una vista del taller del pintor en Cannes, en el que se aprecian las palmeras a través de sus ventanales, recibe al visitante antes de adentrarse en la primera sección. Tauromaquia, un ritual mediterráneo, es la gran protagonista de la exposición con un total de 44 obras que no solo reflejan la fascinación de Picasso por los toros, sino que también sintetizan la evolución artística del artista. En este sentido, destaca la serie de litografías realizada entre diciembre de 1945 y enero de 1946, en la que partiendo de una representación realista y tradicional del toro, va simplificando la figura del animal, pasando al cubismo y de este a una estética cercana al surrealismo. En el esplendor de los cuerpos, el desnudo es el gran protagonista. Con un estilo heredado de la iconografía griega y romana, el artista exalta el equilibrio del cuerpo, tanto masculino como femenino. El tercer apartado, celebración mitológica, recoge las representaciones de figuras mitológicas de origen mediterráneo. Un conjunto de obras de gran vitalidad que representan escenas de disfrute protagonizadas por faunos, centauros y amorcillos. Expresiones del mundo antiguo se dividen en tres subsecciones. La Biblia, que se inspira en Oriente Medio, desde donde se proyectan los primeros mitos fundacionales de la cultura occidental. Griegos y romanos, que refleja el clasicismo grecolatino, punto de partida del arte europeo y base del aprendizaje del propio Picasso. Y el mundo árabe, muy en boga durante los años de juventud del artista y en el que destaca la serie Las mujeres de Argel según Delacroix, testimonio de su admiración por el gran pintor del romanticismo francés. Si el paisaje mediterráneo fue el encargado de introducir al visitante en la exposición, el final del recorrido es un pequeño guiño a la fauna mediterránea, y el visitante abandona la sala entre los peces y erizos que la habitan. Picasso y el Mediterráneo se podrá visitar del 1 de junio al 15 de agosto en la Fundación Canal.